En nuestro día a día todos utilizamos expresiones, estereotipos y suposiciones que sin ser conscientes pueden estar afectando o discriminando a alguien. Algunas de ellas son muy evidentes, otras no tanto, pero todas se podrían englobar en lo que se conoce como microracismo. Nunca había escuchado esa palabra. Es que es algo reciente, bueno, más o menos reciente. Esto de intentar darle visibilidad a este tipo de situaciones es reciente, pero llevan pasando mucho tiempo. Son más viejas que el sol. El sol que por cierto no sale nunca por aquí. Está todo el día lloviendo. Pero bueno, sí que es verdad que intenta hacer que nos demos cuenta de que utilizamos expresiones o comportamientos todos los días que sin darnos cuenta, sin maldad, pueden estar afectando a alguien. O sea, afectando a nuestros conocidos, incluso con amigos y tal, y que las decimos sin pensar porque ya son como frases hechas o están muy normalizadas y pueden afectar. Hay que decir que a nosotros no nos afectan las cosas que vamos a contar aquí. No en plan como... No era así. No afecta, ¿no? No es así, ¿no? De hecho me fastidia más que esté todo el día lloviendo. Pero bueno, sí que queremos decir que esto que vamos a contar aquí sirva como ejemplo, ¿no? De cosas que nos han pasado tanto aquí en Japón como en España, de estos microracismos, ¿no? Realmente han sido pocos, ¿eh? Por eso vamos a contar así cosas que han pasado también como en general o algún conocido nuestro. Bueno, ¿quién? ¿Quién empieza? Esto va a ser como así, ¿no? ¡Hi! Voy a empezar por uno que no es tan grave, pero no está bien. Cuando yo vivía en España había hombres que estaban trabajando por la calle con los caballos o carrozas. Los que dan paseos a los turistas. Sí, 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 sí. Y yo cuando pasaba por la calle delante de ellos, ellos me preguntaban, ¿ah, coreana o japonesa? ¿Japonesa? Y ¡ah, qué bien! Yo, ¿no? Ellos estaban jugando, adivinando si es japonesa o así, ¿no? Ellos estaban jugando, adivinando con todos los turistas o solo la gente de Asiática, no sé. Ese es el punto. Mmm, punto. Yo creo que no estaba siendo como suizo o ruso. Eso no, ¿no? Yo veo que en YouTube también hay gente que está adivinando coreano o hauchino. ¿Portugués? ¿Frances? Eso poco hay, ¿no? Vale, me toca. Este que voy a contar pasó hace poco, pasó hace unos días. Aunque creo recordar que este tipo de situaciones ya las he vivido antes con temas como que hablar bien japonés y cosas así, ¿no? Hacer cosas de japoneses, bien, ¿no? Y es que estábamos en el restaurante del padre de Yuko hace poco y un cliente me dijo, wow, para ser extranjero usas muy bien los palillos, ¿no? Lo cual, pues a simple vista me parece inofensivo, ¿no? Un halago. Pero es como si te dijeran, para ser tonto se te dan bien las matemáticas. A ver, para poner en contexto, este cliente no es un desconocido. Ya nos conocemos de hace muchos años. Trabaja de cocinero en un hotel, ¿no? Sí. En un hotel bastante gordo, en Narita, e incluso él nos puso el hotel para celebrar nuestra boda. O sea, que no es un hombre que nos odia ni nada de eso, que al revés nos quiere mucho. Entonces, este hombre al trabajar de cocinero en un hotel ha visto a muchos turistas que se hospedan en su hotel comer con palillos. Y desastroso, ¿no? Entonces, claro, me vio a mí y dice, oh, pues lo hacen muy bien para ser extranjero. Pero claro, eso es que parece inofensivo, pero no tanto, ¿eh? Yo sé que no lo hizo con mala intención, porque ya digo, es un hombre muy cercano a nosotros. Pero es como si yo te dijera que para ser japonesa utiliza muy bien el tenedor. Eso es un microracismo, ¿no? Que alguien sin darse cuenta, pues te dice algo como separándote a ti de una actividad cultural o de un elemento cultural de su propio país, ¿no? Como son, por ejemplo, los palillos, ¿no? Que parece que solo los asiáticos tienen la posibilidad de usarlos bien. Si este hombre supiera que se come con palillos en todo el mundo, le explota la cabeza, ¿no? De este tipo de cosas pasan muchísimas. Y hemos dejado en la descripción un enlace que lleva un texto, un trabajo de la Universidad Complutense de Madrid en el que se describen muchas situaciones. En la página 8, 9 y 10, me parece, hay un montón de cosas de esto. Echale ahí un ojazo. Ojazo. Un ojazo. Un ojazo. Yo también tuve una experiencia igual en España. Fui a un espectáculo de sevillanas donde bailaba con la madre de Ernesto, con mi cuñada. No, con mi suegura. Ah, es verdad. Con mi suegura. ¡Qué lío! Y allí algunos decían que para ser china baila muy bien. Ellos no están diciendo mal, no estaba insultándome, pero un poco la manera. Por ejemplo, un jugador de fútbol juega muy bien y para ser japonés juega muy bien. Buen ejemplo. Eso me lo dicen a mí mucho también. Para ser japonés juega muy bien al fútbol. Ojalá fuera yo. Mi sueño era ser futbolista. Bueno. Allí en la canasta voy a ser baloncesto. ¡Oh! ¡Qué bien! Oye, para ser japonesa juega muy bien al baloncesto. Vale. La siguiente no me ha pasado a mí directamente, pero sí que es algo que ocurre en general. Que ocurre a turistas que vienen a Japón o incluso ya residentes aquí. Y es que es el hecho de que hay restaurantes que no te dejan entrar, ¿no? Por ejemplo, por no ser japonés o por no hablar japonés. Y te dicen que a no ser que vayas con un acompañante que sabe hablar japonés, pues no puedes entrar a este restaurante. O incluso alquilar un piso, ¿no? Alquilar un apartamento. Ya tenemos un vídeo sobre esto de hace un par de veranos o del año pasado. Donde se explica más así en detalle, ¿no? Pero sí que es algo que pasa, ¿no? Y esto de que no te dejen alquilar un piso por no ser japonés es ya o directamente xenofobia. O también porque los dueños de esos negocios, de restaurante o de donde sea, han tenido malas experiencias con extranjeros. Y ya directamente dicen, no, ninguno más, ¿no? Al final lo que están haciendo es meterlos a todos en el mismo saco, ¿no? Que porque alguno haya hecho algo malo en su apartamento o lo que sea, no tienen los siguientes. No tienen por qué hacer algo malo también. O sea, nos están percibiendo a todos por igual. Y ahí es donde está ya el problema. Aunque el motivo inicial no era por racismo o por xenofobia, pero sí que se convierte en eso, ¿no? Toma esa forma. Y al final pues se acaba percibiéndose así. Muchas veces me hacía en España la gente por la calle, así. Y chingachido. Y al cine. Eso directamente es racismo y para violarse. Y yo sé que no está bien. Pero hay gente que no es mala intención ni nada, pero para parecer o imitar a los asiáticos hace así, ¿no? Esto un poco racismo, ¿no? Que no está bien, yo creo que... Es que no me siento bien, ¿eh? No tiene por qué ser solo haciendo así, ¿eh? Ya hace unos años había un anuncio de la compañía esta aerolínea japonesa, de Old Nippon Airways, por cierto. Creo que con esto que voy a decir nos vamos a cargar cualquier oportunidad que tengamos de hacer una acción publicitaria con la compañía esta. Pero es esta, Old Nippon Airways. La cuestión es que esta compañía hizo un anuncio en el que aparecen dos actores japoneses o dos humoristas, no sé, creo que uno de ellos era humorista. El anuncio no va con maldad, el anuncio es una ironía, es como una especie de parodia a los estereotipos, tanto japoneses como no japoneses, ¿eh? Y al principio aparecen como diciendo, dame un abrazo o algo así, ¿no? Y el otro actor lo mira como, los japoneses no hacemos eso, ¿no? O algo así era, y obviamente es mentira, los japoneses sí se dan abrazos, pero ya digo, es una parodia a ese estereotipo de que los japoneses no lo hacen. Pero luego, el otro dice, tenemos que parecernos a nuestros clientes, no tenemos que parecer japoneses, o algo así era, ¿no? Y de repente aparece con una nariz postiza, grande, y el pelo rubio, o sea, una peluca rubia tipo como Donald Trump o algo así era. Lo cual es obviamente también mentira, no todos sus clientes, no todos los clientes de esta compañía somos rubios con nariz grande, ¿no? Es otro estereotipo bastante gordo, de hecho tienen un montón de clientes que son asiáticos también. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no los representan, no? Y esa fue la mayor cagada de esta compañía, ¿no? Que estereotipara así de esa manera y al final se creó como este conflicto y este racismo. No sé, Yuko, es como si todos los extranjeros tuviéramos que ser rubios y con los ojos claros, ¿sabes? Y no es verdad, no somos así. La siguiente no me ha pasado a mí, la he pasado a mi amiga y ella es también japonesa y ahora vive en España y cuando hicieron tarjeta sanitaria en España no le ha preguntado de dónde es, ¿no? Y directamente pone nacionalidad china, ¿no? Y le daba igual o no sé, ahí está bien ya. Así mismo, ¿no? Así mismo, quizá. No te vas a morir. No, no pasa nada, pero ella se siente mal, ¿no? Que sois todos chinos, ¿no? Igual. Todo así. Sí que es verdad que se da por sentado, no sé, es bastante normal que ocurre que se da por sentado que todos los asiáticos son chinos, ¿no? Al igual que en Japón se da por sentado también que los extranjeros son de Estados Unidos. A mí me ha pasado, ¿no? Ah, sí, sí. ¡Oh, América! No, no, América no. América no, ¿qué dices? Solo porque no soy japonés, pues ya soy estadounidense. Bueno, tiene su historia, ¿no? Porque Estados Unidos, claro, ocupó Japón después de la Segunda Guerra Mundial, entonces es como más relación, ¿no? Hay una relación bastante cercana y somos todos de Estados Unidos. La siguiente no es tan grave ni quería insultarme y violarse de mí, no es así. No me acuerdo quién era, yo creo que acababa de conocer, no es desconocido ni por la calle, ¿no? Alguien me ha dicho que, preguntado, ¿puedes hacer karate? ¿Puedes enseñarme karate, no? Y obviamente yo no sé karate, es que no todos los japoneses saben karate. Es que algunos han practicado karate, sí, ¿no? No pienses así. Aunque parezca que es algo inofensivo que te digan eso, realmente tiene ahí su cosa, ¿eh? Porque si te pregunto lo del karate o si a mí me dicen, me enseñan a hacer tortilla española, ¿sabes? Parece que es algo inofensivo. Yo sé más que tú. También es verdad, pero eso sí que es ofensivo. Nada, que aunque parezca que no va con maldad ni nada, que realmente no va con maldad, pero tiene ahí algo oculto, ¿no? Y que depende de cómo lo digas y quién se lo diga, ya empieza a sonar peor. Tú imagínate que le dices a un africano, ¿me enseñas a recoger algodón? Ahí ya te está empezando a meter en terreno pantanoso, ¿no? Porque estás como dando por sentado de que por ser africano tiene que saber recoger algodón. Y como si solo los africanos supieran recoger algodón. Y va bastante despectivo. La estructura de la frase y la intención es la misma, pero depende de quién se lo digas. Y lo que le digas... Por eso queríamos hacer este vídeo, ¿eh? Porque hay bromas, expresiones o ironías, ¿no? Como lo del anuncio este de All Nippon Airways. Que si se normalizan o que si se hacen mal, consiguen el efecto contrario al buscado. Y esto es que se puede liar. Como ya se ha liado en el mundo del deporte. Actores, presentadores de televisión que... Ahora que dices, lo del gesto está así, me suena de que hubo un tenista, me parece, que hizo este gesto al árbitro asiático. Imagínate que el árbitro, si no fuera asiático, si fuera español, por ejemplo, lo hubiera hecho así. No lo hubiera hecho, pero al ser asiático sí. Ahí es donde está el problema. A nosotros no nos molestaban esas cosas, pero a lo mejor a algunos sí molestan. No sé, depende de la gente. Perdón que tenía la pierna dormida, ¿eh? Ah, ¿sí? ¡No! Y os ha gustado este vídeo, dale a like. Suscríbete si quieres saber más cositas de Japón o sobre nosotros en Japón, dale a la campanita que suene talón talón cuando subimos vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Y hola. Como ahora loco. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. ¡Gracias!